Hola a todos, hoy os traigo un truco para Dead Island Riptide y bueno, es un truco muy sencillo de hacer, ahora vais a ver en lo que consiste, vale, son dos partes y bueno, como estáis viendo, estamos en esta parte de aquí, vale, los que conozcáis el juego, bueno, estáis viendo la zona de la cascada, vamos a cruzar toda esa cascada y vamos a salir del mapa pero bueno, consiste de dos partes, la primera parte es esta de aquí, tenéis que venir a esta casa de aquí y aquí tenéis la mesa mágica, esta mesa hace unas paranoias increíbles bueno, lo que tenéis que hacer es subiros encima de la mesa y saltar todo el rato e intentar moveros hacia adelante como habéis visto, ahora mismo me ha salido mal, me ha teletransportado debajo del mapa y debajo del mapa hay agua y te acabas ahogando, vale, y te mueres lo que tenéis que hacer es insistir encima de la mesa porque os lo digo que es mágica no sé qué pasa con este tipo de mesas, hay alguna más por el resto del mapa pero bueno, principalmente esta es la mejor de todas saltar encima de la mesa y saltar ahí como locos, veréis que va a hacer paranoias todo el rato y se trata de que haga esto, pega un... simplemente saltáis encima de la mesa y llega un momento que te teletransporta aquí arriba, vale cuando estamos aquí arriba principalmente, pues no sirve de nada porque dices que vamos a hacer aquí arriba, no, no vamos a hacer nada los zombies en este juego no se crean barreras porque es una tontería llega un momento que pasan de ti bueno, pues lo que tenemos que hacer es saltamos a la siguiente caseta, esta de aquí vale, y ahora aquí tenemos que saltar a lo que es la roca si saltáis por la parte del arbusto hay una barrera, vale ahora se supone que ya hemos pasado la barrera principal, dijéramos, vale o sea, ahora no podemos caer tampoco dentro del mapa porque estamos entre la barrera y las montañas estas y bueno, la táctica que os venía a decir es lo que vais a ver ahora ponerse de espaldas y saltar, de esta manera vamos a escalar un montón de montañas o sea, el truco en Data Island para salirse de los mapas es ponerse de espaldas a una roca y saltar como un loco vale, y como veis vais subiendo poco a poco si venís por este camino vais a conseguir llegar a una playa inaccesible que vais a ver que en el mapa ni siquiera aparece vale, cuando lleguéis, bueno, lo principal sería esto, ¿no? cuando lleguéis a esta parte de aquí estamos ahora mismo justamente en la parte de la cascada aunque parezca que estamos dentro del mapa esto es una parte inaccesible, aquí realmente no tenemos por qué estar aquí, ¿vale? aquí no hay manera de llegar, solo de la manera que acabáis de ver, ¿no? eh, bueno ahora vais a ver algún pequeño fallo ya que se ve aquí aquí ya no se curraba tanto el mapa es decir, que en este juego, el segundo juego de Data Island eh, lo han intentado, ¿vale? han intentado poner más parches, más cosas, pero aún así eh, siguen teniendo los mismos fallos, ¿no? esta táctica de subir las montañas así porque sí, de espaldas eh, empecé a hacerlo en el Data Island en el primero y la verdad que me salí de bastantes sitios, así que bueno aquí, como estáis viendo, este juego tiene ese fallo en el juego de Call of Juarez, el de Cartel el último que salió de Call of Juarez también tiene el mismo fallo porque son los mismos creadores del mismo juego, vamos y tiene esto, ¿no? muchas montañas que parece imposible de llegar hasta arriba, ¿no? pero te pones de espaldas, te pones a saltar y acabas llegando, ¿no? bueno, como habéis visto me he puesto justo al borde de ahí lo que es la cascada tenéis que saltar por fuera porque por dentro hay barreras así que tenéis que saltar justo por donde estoy yendo yo, ¿vale? porque si no venís por aquí es que no vais a poder pasar lo he intentado un montón de rato aquí como habéis visto ya hemos pasado lo que es la parte de la cascada aún no aparecemos ahí en el mapa pero bueno, yo cuando estaba por aquí pues me puse ahí un poco pues a investigar, ¿no? a ver cómo podía subir y tal y como ya digo, yo tiro para adelante y cuando veo que ya no puedo subir de frente pues como veis me pongo de espaldas y me pongo a saltar hacia atrás, ¿no? y al final te acabas subiendo, ¿vale? o sea, como ya digo los que tengáis el juego podéis probarlo vais a ver que vais a llegar a sitios que jamás habríais pensado que podríais llegar porque es que ya os digo que es un fallo muy gordo, ¿no? te pones de espaldas y venga a saltar bueno, ahora vais a ver que ya justo estoy a puntito ya de llegar a lo que es el límite, ¿no? donde se empiezan a ver ya cosillas raras vale, aquí intenté llegar así de frente pero no, como veis, se queda ahí como atrapado cuando veáis que se queda un poco atrapado saltar y moverlo para los lados que al final acaba subiendo y bueno ahora como ya digo ahora cuando ya llego a este punto de aquí el vídeo se me ha hecho un poquillo largo, lo siento pero es que tenía que enseñar bien por dónde voy, ¿vale? porque si no, quien quiera salir por aquí pues no, simplemente es para explorar el mapa no tiene ninguna utilidad aquí ya como estáis viendo perdón es el final del mapa, ¿no? o sea, es ya cuando dijéramos ya se empiezan a ver pues el fondo, ¿no? o sea, todos los gráficos ya se empiezan a ver un poco peor los árboles que ya no son árboles simplemente es una imagen en dos dimensiones, ¿vale? y bueno, vais a ver bueno, pues un poquillo eso, ¿no? como veis ya según si te alejas mucho del mapa te pone que te estás alejando del mapa y si te alejas demasiado te teletransporta otra vez dentro, ¿vale? aquí como veis si me quedaba cerca de las rocas no me salía el mensaje así que me puse por aquí ahora veréis que voy a tirar bastante hacia delante por esta playa esta es la playa que es inaccesible ahora cuando enseñe el mapa vais a ver que en el mapa ni aparece va a aparecer como que estamos en medio del mar pero no estamos en medio del mar y bueno, ahora vais a ver que sí que también me meteré un poco lo que es dentro del mar pero no mucho vamos, que en el mapa no aparece esta playa aparece mucho más lejos de lo que está en realidad y bueno, simplemente era esto salir por el mapa ahí como estáis viendo estoy en medio del agua cuando se supone que hay una playa pero bueno simplemente es esto es más una curiosidad que otra cosa es llegar a esta playa que no se puede llegar de ninguna manera ya que si intentamos pasar por el mar te mueres, ¿vale? o sea, te ahogas te metes como por ahí debajo y te acabas ahogando y bueno, simplemente era esto y deciros eso que hay una táctica muy buena para este juego que es esa si intentáis escalar las montañas poneros de espaldas que no por todos los sitios pero por muchísimos sitios se puede subir, ¿vale? así que bueno simplemente era esto espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!